Bueno, ¿quién fue el integrante de Los Tigres del Norte que falleció? Bueno, en 2022 la legendaria banda enfrentó el duelo debido a la muerte de un integrante importante para ellos, así como para la música norteña. El miembro de la banda sinaloense que falleció era conocido por el trabajo que realizaba sobre el escenario, pues siempre dejaba el corazón y el alma en cada una de las presentaciones. Y estamos hablando de Baruch Damián Álvarez. Y sí, fue el percusionista de Los Tigres del Norte. Y bueno, fue en junio de este año cuando Los Tigres del Norte compartieron la lamentable noticia en sus redes sociales, donde además publicaron un mensaje en el que agradecían el trabajo que su percusionista, amigo, compañero y colega, Baruch Damián Álvarez, realizó el tiempo que fue parte de la banda. Los jefes de jefes también realizaron un video cuya duración es de aproximadamente un minuto, donde todos los integrantes externaron su sentir porque su compañero falleció. Así mismo agradecieron por su profesionalismo, entregas, así como los momentos que vivieron al lado de este músico. Hoy queremos rendir un homenaje a un gran amigo y percusionista, quien nos acompañó con ese gran amor por la música en cada concierto. Ha sido un honor compartir tantos momentos juntos. Sigue llenando de música el cielo. Gracias por tanto, maestro Baruch Damián Álvarez. Te vamos a extrañar fue lo que escribieron Los Tigres del Norte. Tanto para los fans como para la banda, Baruch Damián Álvarez era el sexto tigre de Los Tigres del Norte. Se desconoce la causa de la muerte del percusionista, pero se sabe que el músico tuvo una gran amistad con los integrantes del grupo, gracias a todos los años que pasaron juntos por las giras musicales. Así es que bueno, lamentable la pérdida de este ex integrante de Los Tigres del Norte, Baruch Damián Álvarez. Pero bueno, ahí está el homenaje que le hicieron los incansables Tigres del Norte a través de redes sociales. La Pobredosa, la más famosa.